Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sección de SuperNormal Hablaremos de un video, un video que nos envió una muchacha que la estaban atacando a espíritu Y nos mandó su video, estaba haciendo un nuevo ritual de liberación y todo salió peor Veamos el video por favor Gente de SuperNormal, necesito que me ayude, porque estoy muy preocupada, pasan cosas muy raras Aquí en mi casa se oyen ruidos extraños, se cierran las puertas solas, vuelan las lámparas, como ese No, estoy muy preocupada por favor, ya hice, hice el ritual Mira, la concha, me dijeron que lo hiciera con una concha, y no funciona, hasta con los bolillos lo hice Y no me sale, estoy muy preocupada Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí No puedo abrirla, no puedo abrirla Por favor, llegue a la casa rápido Muy fuerte la verdad Y pues bueno, hoy, hoy, ahora en estos instantes Nuestros investigadores fueron al lugar para hacer una limpia, una investigación Y esto es lo que pasó Veámoslo Pues nos encontramos en la locación donde va a estar el chamán Para hacer, para realizar la investigación Pues por aquí debe estar Pues nos mandaron el video y se ve muy, muy impactante lo que vimos Y ahorita vamos a proceder a buscar al chamán Aquí está el chamán Qué bueno que llegaste, qué bueno que llegaste Ya tenemos que ir a levantar sus espíritus Tienes una mala vida Ya, 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 ya Pues nos podría decir que vamos a realizar el día de hoy Porque usted vio el video y todos vimos que pues estaba muy, muy impactante la cosa ¿Cómo, cómo podríamos hacer esa madre? Este, pues sí, mira, lo que necesitamos Primero son, este, cinco mil pesos que vas a pagar Pues no dan algo ni mal Este, lo siguiente va a ser Llevarnos estas hojas, estas hojas de eucalipto Que espantan espíritus Y este, y por último necesitamos, este, encomendarnos a Dios Sí, porque allí hay muchos demonios, muchos espíritus Y ya lo que vi Es que allí mataban niños Y, y, y educaban Sí, sí, no matan, chavos de ese pedo Pero, uff, uff También este lugar, claro, es la vibra La vibra tapetada Yo solo puedo recibir las vibras Tú no Ajá Pues vamos a volver a hacer la investigación Acompáñanos Acompáñanos Y, pues, pues, ahorita nos encontramos en la casa de los López Marín Y, pues, parece una casa bastante, bastante espeluznante Y, pues, señor, señor chamán Señor chamán Sí, sí ¿Qué siente en estos momentos? ¿Qué siente esa, esa sensación? Descríbanos, ¿no? Pues siento, siento malas vibras Porque, mira, mira Si hago esto, esto pasa aquí en este tipo de casas Se caen las cosas ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo quiere tus cosas Las jala ¿Qué gravedad? ¿Qué la chingada? Por ejemplo, aquí Espíritu muy, muy común Que se llama espíritu blue Así se llama un espíritu De muchos que hay Ok, gracias Pues vamos a proceder ahorita a entrar a la casa, señor chamán ¿Qué pasó? Es el espíritu Que no nos quiere No nos quiere aquí Nos está diciendo Váyanse Váyanse de aquí Porque este es su casa Pero no, mi madre Vamos a entrar Pues vamos a proceder, ¿verdad? Oh, rayos Hay que pasar, hay que pasar Vamos, oye, mi saco, mira Ya, mamá Espérate, espérate Pues ahorita el chamán está Está haciendo Las, las, los rituales Espérate, espérate Ya, ya, ya Ya puedes pasar Ok, tú también Eso traigo mi siluato Pues Interesante Aún y claro Bueno ¿Están empezando a ser el ritual? Pues Voy a preguntar A ver si podemos pasar ¡Wow! ¡Oh! Eso me pasó Eso no ¡Espera, espera, espera! Voy a hacer un ruido para que no nos pase nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? cosas muy raras el chamán oh shit ahorita el chamán arreglo las cosas ya no mames no se apague la luz wey no mames wey se la estan creyendo wey ya estamos grabando avisenme pues ahorita vamos a proceder a entrar a la cocina que porque le falta mucho porque aquí agarraban el cuchillo wow 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 y el chamán wow y el chamán wow 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 pero alli en ese cuarto de ahi wow que es eso creo que el espiritu nos quiere decir algo no nos toquemos algo que se quiere decir porque son unos unos chicles chicles unos chicles quiere decir que te apesta la boca toma una wow pues nos quedamos esperemos esperemos con este maldito voy a hacer un ritual para aca wow wow esta arreglando todo creo aqui creo que aqui wow 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 se movio solito no no pues bueno ahorita acabamos de presenciar un acto un acto que nos afecto y pues ahorita el chamán para 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 investigar venga 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 aparecieron unos símbolos esta pasando wow es una K y esto que es eso enfocalo enfocalo es asi enseñale a la camara entonces esta haciendo asi pero ya que que esta pasando que esta pasando necesitamos una freta voy por ahi que quieres espiritu que quieres espiritu que sal de ahi ay este bien ah se muerto de un chico uuuuuh uuuuh cae pa madre uuuuh pues ahorita nos encontramos en que parece ser el cuarto de la niña y pues es absurdo porque era media marimacha pero bueno este pues si aqui estamos grabando esta jalada esta quedando bien señor señor chamán 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 ya ves que el hijo bonito te le doy a la panza te de timón a ver si se ve aquí chamán ahorita chamán ok pues chamán díganos que donde estamos ah estamos aqui en el cuarto donde donde se murio el señor gordo un señor gordo que se le entro el espiritu en el estomago pude comerse unos tacos de sal y este le explotó el estomago pero ahí está no te haces que esa cama que estaba yo empezó a doler el estomago wow wow que estaba pasando wow wow que estaba pasando wow wow que estaba pasando wow 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 venga señor chamán el ambiente esta esta muy tenso aqui porque wow 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 si 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 digame digame donde estamos estamos aqui en el otro cuarto de la esposa de la esposa que del señor gordo mira ahi dejaron un escrito léelo a ver que dice a ver vamos y se que no es que no me ha ha oh oh que tapasando no ah 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 que camincha ah 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 Creo que ya pasó Creo que el espíritu no nos quiere Creo que el espíritu no nos quiere Pero creo que esas palabras están malditas No las puedes volver a decir Cállate ya ¿Qué pasó? No sé, siento como si alguien hubiera Hicido algo Pues parece que esto está muy intenso Pues en estos momentos algo extraño está pasando en esta investigación Pues mucho por el señor, señor chamán Va a intentar hacer una limpia Creo que eso es suficiente Pues esta casa ya está liberada de los espíritus Este cuarto, este pedazo nada más Hasta aquí para allá Sí, de acá para acá ya no ¿Qué pasa por acá? Pues hay muchos rumores Que en los baños han pasado muchas cosas Súper extrañas, súper raras Los vecinos, los vecinos han dicho muchas cosas Que se escuchan muchas, muchas Así, muchas cosas Y pues bueno, vamos a proceder a entrar Y pues bueno, ya vamos Pues vamos a entrar a esta parte de la casa Y señor chamán ¿Usted qué cree que hacían aquí? Este, pues yo creo que Como ya te lo dije, creo que aquí cagaban Las toallas, mira Todo esto es de ellos No los toques, por favor Se pueden enojar los espíritus Hubo también un rumor aquí Que se murieron por la cola Porque miren Se limpiaron con esto Y pues Este, se murieron Porque en el culo sacaron sangre Pues en esta investigación Se están haciendo muchas Muchas cosas raras En este lugar Que podemos observar aquí Pues Son muchas cosas Muy, muy perturbadoras Porque no La verdad está Muy canico estas cosas Así que Ahorita le vamos a decir Le vamos a decir al chamán Que Vamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? O le vamos a preguntar ¿Qué quieren los espíritus? ¿Qué quieren de nosotros? El chamán ¿Qué creen que Que los espíritus quieran? 2 de suave Y 5 de al pastor Y el chamán ¿Qué? Sí, sí Sí ¿Qué es lo que quieren? Ay, ay Oh, oh Creo que quieren No sé 10 mil pesos Y una pantalla plana Y tal vez un Xbox One Y esa madre Y como se diga En Play 4 En Play 4 Sí Creo que eso quiere Se lo damos a usted Sí, sí Me lo das a mí Y yo en mi casa Este, se los ofrezco Y ellos se lo llevan Todo esto acabe, ¿ok? Porque de verdad Esto está muy, muy, muy breve Ok Pues yo me voy a pasar Por este lado En lo que hace el ritual Al que estoy preparando Me estoy preparando Ah Ah Entiendo Wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La mano a la fuga Wow Me está posicionando La cámara, güey Wow Wow Que está pasando, güey No habla, no habla Que es el Espíritu Santo Cantos reales Wow 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 ¿Qué está pasando? Wow Wow ¿Qué está pasando? Wow Una cartera Oh, Espíritu Wow 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 Creo que, creo que está funcionando Wow Wow La cartera Wow Ya Ya quedó Intenta despertarlo, chaman Ay, güey Wow Ya volvió Wow ¿Qué, qué, qué sentiste? ¿Qué te dijo el Espíritu? Oye, oye, chaman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acuérdate que los camarógrafos no hablan Ah, sí, sí Si no, no les pagan a los güeyes ¿Qué, qué, qué pasó? Pues bueno, aquí terminamos esta transmisión Pero, esto estuvo muy, muy espeluznante Muy, no, la energía muy pesada Según el chaman Chaman, ¿qué nos puede decir de esta investigación? Pues sí, mira, yo con mis conocimientos que tuve desde la escuela de para y sufrir Logré sacar estos espíritus de aquí Estos espíritus malos que no nos querían Uh, paro Ya, ya, ya Sí, pues bueno, aquí finaliza esta transmisión ¿Ven qué es eso de allá? ¡Vamos! 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 ¡Oh! No te vi ahí Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse, compartan, comenten Comenta, comenta ahora mismo Porque comentar y el like, en serio, que me ayuda muchísimo De una vez, comenta, comenta ya Y bueno, quiero darles un mensaje a mis suscriptores Que si no consume mi contenido De suscríbanse, si no consume mi contenido Y le quiero mandar un gran saludo a Y le quiero mandar un especial saludo a Joyce Play, que ella es una suscriptora Que me está apoyando desde Ecuador Así que, un beso Y Daide, que también me está apoyando mucho Y pues, en serio, se los agradezco Se los agradezco Que consuman mi contenido Que lo compartan Que lo comenten Y nos vemos para el siguiente video Así que Bye Bye